El deporte de la raqueta también adquiere protagonismo en la playa estos días. El equipo de Ceuta de tenis playa estará presente en el próximo Campeonato de España Autonómico que se celebrará en Benidorm del 22 al 25 de junio. La competición se disputará mediante eliminatorias. Cada una de ellas costará de dos partidos de dobles femeninos, dos partidos de dobles masculinos y, en caso de empate, un doble mixto. Se trata de una modalidad deportiva que se juega con una raqueta medio camino entre la de pádel y la pala de playa y con una pelota similar a la de tenis pero con una presión bastante más baja. La superficie de juego es un rectángulo de 16 metros de largo por 8 metros de ancho, dividida por una red situada a una altura de 1,80. En individuales se reducen prácticamente a la mitad las medidas de la pista.